¿Qué tal amigos de Vox Azteca? Un gusto saludarles desde el heroica Puebla de Zaragoza con la ceremonia oficial de pesaje para la cuarta defensa de título mundial de Manuel Vaquero Navarrete. Aquí en pantalla y sobre la báscula registrando 122 libras, el límite superior de la categoría Super Gallo y va a exponer su título de la OMB en contra de quien está ahora en pantalla, su retador, Francisco Panchito Horta, originario de Campeche Campeche, levanta el puño porque ha marcado el teso, 122 libras también para Panchito Horta. Posa para las fotografías, estos dos boxeadores son amigos debajo del ring pero no se van a guardar nada, ahora se miran fijamente buscándose algo de miedo el uno en el otro y se dan la mano como les mencionaba. Hay camaradería para Panchito Horta es la mejor oportunidad de su carrera, la primera por título mundial, el Vaquero Navarrete expone este cinturón que ahora nos muestra por cuarta ocasión en el año. A 364 días de haber conseguido el título contra el ganés Isaac Dogboe, ahí está el orgullo de San Juan Citlaltepec, Emanuel Vaquero Navarrete dio el peso al igual que Francisco Panchito Horta. Muchas gracias amigos de Box Azteca, un placer saludarles acompañado del campeón mundial super gallo de la OMB, Emanuel Vaquero Navarrete y enfrente quien lo está retando, Francisco Panchito Horta de Campeche Campeche. Preguntarles primero que nada cómo se sienten, cómo están, ya dieron el peso, queda atrás esa báscula, el primer rival, si en realidad Emanuel es lo más duro que hay que dar en el boxeo más que la pelea del pesaje. Claro que sí, pues para la pelea te prepara yo creo que mínimo dos meses, estás en contraste, vamos a preparar y todo, pero pues un peleador alto como Panchito y yo sabemos que se batalla sí o sí para marcar la 122. En tu caso que eres el campeón mundial, ¿qué tanta presión hay para quiero seguir defendiendo este título o mejor brinco y me paso a peso pluma? Pues yo me guío más como por los rivales, si hay buenos rivales en 122 y viene una pelea o dos buenas peleas pues tal vez podría seguir forzándome, pero si no tiene caso mejor buscamos nuevas cosas en 126. Algunos de los campeones en otros organismos no quisieron pactar contigo un combate, ¿es así? No, no, no puedo decir que no, pero tampoco hubo como que el acercamiento. Te entiendo, pero quien sí se animó es Francisco Panchito Horta, a quien le llegue esta oportunidad nos comentaba, la más importante de mi carrera, son amigos abajo del ring, arriba, aunque sean enemigos deportivamente hablando, no dejan de ser atletas y profesionales que se dedican a lo mismo, quieren bajar con bien, con salud de ese cuadrilátero, pero tú quieres quitarle al vaquero algo que le costó mucho trabajo conseguir. Panchito, ¿cómo planeas hacerlo y cómo te sientes al estar enfrente de Manuel? Pues ya lo mencionaste, somos amigos, hemos compartido entrenamiento antes y pues ahora sí que es mi sueño también, como él tuvo el sueño de ser campeón del mundo, ahora él me da la oportunidad para mí de serlo y pues pase lo que pase el sábado de algo estoy seguro que después de la pelea él y yo vamos a darnos un abrazo y vamos a mantener la amistad que tenemos, pero pues arriba del ring, él va a defender lo que es suyo y pues yo con la intención de quedarme con ese cinturón. Quizá uno de los factores que hacen que tú estés presente en este pesaje y en este combate, es lo que nos mencionaba Emanuel, no es que me hayan evitado, pero tampoco se dio un acercamiento para que quisieran hacer una pelea unificatoria, ¿cuál fue la razón por la cual tú sí aceptas un reto como enfrentar a Vaquero Navarrete, un tipo noqueador con mucho poder? Pues es que más que nada nosotros como boxeadores buscamos este momento de una oportunidad de campeonato del mundo, es algo que yo he estado buscando desde hace tiempo y pues ahora que tengo la oportunidad pues la tomamos, el boxeador tiene que correr riesgos y tiene que ganar a los mejores y yo considero que el Vaquero es el campeón más sólido de la categoría justamente porque no le rehúe a nadie. De acuerdo, vamos para acá finalizando esta transmisión de Facebook Live, muchas gracias por estar al pendiente de lo que platicamos con los boxeadores, con estos grandes profesionales, Emanuel, tu estrategia, tú dices yo quiero ir al frente y lo comentabas en la conferencia de prensa, no me voy a comportar como si fuera el campeón, sino como si yo fuera el retador, ¿no? Quiero ir todo el tiempo hacia adelante. Pero también me decías, Panchito Horta tiene gran condición física, si no llegar el knockout de manera rápida entonces la pelea irá alargándose. ¿Cómo estás tú preparado para soportar quizás hasta 12 rounds con esa intensidad? Bueno, pues de antemano ustedes saben que mis peleas siempre han sido explosivas, se caracterizan porque yo voy detrás de los rivales, ¿no? Y lo vieron con Dogboe, fueron dos peleas en donde en la primera duramos 12 rounds, que fueron 12 rounds intensos de mucha actividad. En la segunda pelea ni se diga, o sea, fue lo mismo, lo pude noquear. Bueno, yo creo que le debo el knockout a mi gran condición, ¿no? Se demostró en esa pelea y yo creo que me he preparado bastante bien, yo creo que mejor aún que las veces pasadas y esta vez no va a ser excepción, yo me preparé bastante fuerte y si se da el knockout, bien. Y si no, pues tenemos para pelearle a Panchito los 12 rounds, pero a tope. Perfecto, finalmente teniendo aquí a Panchito al lado y frente a frente, ¿qué le dices? ¿Cuál es tu mensaje, tu consejo? No, pues nada más que descanse, que se cuide mucho, que coma bien y mañana que no empiece con caritas tristes. Panchito, por su parte, tú, ¿cómo vas a evitar todo ese poder que tiene Vaquero? ¿Cuál es tu estrategia y también cuál es el mensaje que le das aprovechando que lo tienes aquí frente a frente? Pues que igual va a tener a un Panchito que se puede sorprender. Solo eso, pocas palabras, pero van a hablar arriba del ring. Muchísimas gracias, un abrazo, no dejen de seguirnos en nuestras plataformas digitales en Instagram es BoxAztecaTVA, en el Twitter BoxAzteca7 y en Facebook esta cuenta de BoxAzteca.